En el barrio Caminos de San Silvestre, la comunidad ha denunciado un botadero de basura en el anillo vial de la vía Barranco Bermeja-Yondó. Aseguran que se presentan malos olores y un desagradable aspecto en este sector. Nosotros aquí tenemos un servicio de aseo 1A. Aquí el carro viene los lunes, los miércoles y los viernes. Y podemos sacar la basura, pero yo no sé, hay personas inconscientes que no sacan la basura el día del que el carro viene. Y yo no sé por qué tienen que ir a botar esa basura ahí atrás, una cosa de que eso se ve feo, porque una vía tan transitable, tan bonita que quedó la vía. Y vienen personas de otras partes que van para Yondó, vienen de Yondó y yo no sé, hay personas que no les da pena eso. Algunos animales muertos y otros desechos son encontrados en estas basuras. El llamado a las personas que transitan por este sitio es a tener cultura ciudadana. Ahí tiran gato, tiran perro, tiran de, mejor dicho, de lo que usted menos se imagina, tiran ahí a esa avenida. Por eso le estoy diciendo, hay policía ambiental aquí en Barranca, pero la policía ambiental no hace nada. Muchas veces la policía ve que están botando basura y no le dicen nada a la gente. Sí, eso es la problemática que tenemos aquí en este lado. Y nosotros hacemos los porficados porque ahí botan perro, botan gato, botan, mejor dicho, de cuanta hay, no botan ahí en ese lado. Eso lo han cogido de basurero. Se espera que las autoridades sanitarias y ambientales puedan regular y mejorar un entorno sano para los habitantes del barrio San Silvestre.